¡Hola! Soy Anita, de Ronita Anita, y este viernes sin tema les vuelvo a traer mi bolsita Ipsy. Esta bolsita es del mes de marzo, y esta me llegó, ya tiene como una semana que me llegó, así que el día de hoy se las voy a mostrar los productos, yo ya hice trampa, ya los mire, hasta les voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos. Bueno, para comenzar, vamos a sacar, y el folletito de este mes me llegó, así, muy bonito, muy colorido. Este me encantó el color del cabello que trae la chica en el folleto. Y bueno, igual en la parte de atrás viene, si te quieres ganar un año de suscripción ahí, sí, lo que tienes que hacer para entrar a los sorteos y todo eso. Y la bolsita de este mes es igual del mismo color que el folleto. Son un color como verde, menta, como con un diseño de flores en color naranja. Pero es un color naranja muy, muy bonito. Como ya vamos a entrar a primavera, entonces estos colores son los que vienen muy fuertes esta temporada. Y se los voy a mostrar por dentro, entonces vamos a ver qué es lo que llegó este mes. Y lo primero que les voy a mostrar aquí es este producto, que es de la marca Marc Anthony. Y es un producto para el cabello que dice que son tres días de suavidad para que no tengas freeze y todo eso. Es un acondicionador, pero te lo pones después del baño. Y aquí te recomienda que después de que te lo apliques, seques tu cabello para así como que lo peines secándolo para que te quede el cabello ya como tipo alaciado y así evites el freeze. Y este producto yo ya lo utilicé una vez, solo que esa vez no me planché el cabello, esa vez me hice unas prensas, entonces la verdad no supe si en verdad funciona así como que para el freeze. Pero igual les voy a estar dejar sabiendo, ya saben, aquí en la cajita de información está el enlace de mis redes sociales. Les voy a estar dejando saber qué es lo que pienso de estos productos. Pero este la verdad sí me gustó, no viene tan pequeñito, viene de un tamaño muy bueno, son 50 mililitros y el aroma es, sí tiene un aroma muy riche, ya que tiene aceite de argán también, entonces es muy bueno para el cabello. El siguiente producto que tengo aquí es este, es un Lip Black Queer de Morbacol. Dice que es, pues sí, es como un labial. Este es en el tono M o el CO. Y se los voy a mostrar por dentro. Bueno, viene así, la verdad sí se me hace como muy bonito, me gustó el empaque. Esto es como tipo vidrio y el aplicador del producto es así como pincelito, bueno no es un pincelito, estos aplicadores me gustan mucho, pero si pueden ver ustedes se ve como que es un labial, así como que pigmenta, que tiene color y la verdad es que no, es simplemente como un brillo y es un brillo como muy, cuando haces eso así como que sientes que se te pegan los labios, entonces a mí la verdad no me gustó. Yo fui de las personas que en los, que a principios del 2000 andaba así con los labios llenos de gloss, entre más gloss mejor, pero ahorita lo odio, detesto todavía el cabello suelto y que todo el cabello se me pegue en los labios, así que este la verdad no me gustó mucho, ya que es puro, puro brillo y ni siquiera te da un toque de color, nada me dio. El siguiente producto que tengo aquí, este es de la marca Make Up For Ever y he tenido muchísimas ganas de probar también algo de esta línea, ya que la he escuchado mucho con más youtubers y a mí me tocó el Step One. Este es un hidratante, pero lo malo que aquí dice que es para piel normal, entonces no sabría, este sí no lo he utilizado y no sabría cómo me caería a mí el producto, ya que como ustedes saben y les he comentado, mi cutis es graso, entonces es ilumecto y no es para pieles grasas, ahora no es que tiene mi cara al rato toda virillosa, lo voy a probar y les voy a estar dejando saber. Y creo que no tiene aroma, pero sí, lo pruebo y les dejo saber a ustedes qué es lo que pienso bien del producto. Un productito más es este pequeñín de aquí y este bueno tampoco lo he utilizado, este es el 28 Remedy Skin Care Program. Dice que este es como para blanquear el rostro, dice que es perfecto si sufres de acné y pues la verdad dice que es un toner. Entonces este me gustó, pero quisiera investigar más sobre él, como que dice que ayuda a blanquear y a quitar esos como puntitos que te quedaron del acné. Entonces a mí me gusta porque te estoy pasando con una crisis de acné que la odio, así que este también lo voy a probar, nada más que sí viene así como que muy pequeñito, pero igual sí trae producto, entonces sí le puedo sacar provecho y poderles contar a ustedes qué pienso de él. Por último, el último productito que me llegó en mi bolsa Ipsy es este delineador de ojos, este es en el tono gringo, no gringo, gringo, verde, vamos. Y sí dice que es un delineador de ojos y viene, yo le veo como un tono así como más bien como oro, pero no un oro, o sea como... ¿qué les pongo? les puedo decir. Bueno, espero que ustedes puedan apreciarlo bien, pero sí se me hace como que dorado, cromado, un colorcito así más o menos por el estilo. Y este sí pinta muy bonito, sí me gustó mucho la pigmentación que tiene, no tienes que estarlo así como que pasando y pasando para que pigmente. Y se queda por bastante tiempo, no se acorde tan fácil. Sí me gustó, aunque igual me hubiera gustado que fuera en otro color o para otra temporada. Ok, siempre les muestro la bolsita, al principio nunca les hablo bien de ella. Esta vez el material es como un tipo tela plastificada, no es como tan tela tela. Y por la parte de adentro trae también su forrito en un color... que no sé qué color, eh, déjenme les digo, es como un color salmón, en vez de anaranjado creo que es como salmón. Entonces se ve muy bonito cuando la abres. Y de nuevo les digo todas tienen aquí en el cipersito. Es tu nombre de Ipsy. Y bueno, eso fue todo lo que me llegó este mes en mi bolsita Ipsy. La verdad me quedé como que un... creo que de las anteriores esta es la que menos me gustó, ya que vi que fueron como que muchos productos en crema y eso. Y a mí lo que me gusta es que me llegue maquillaje, pruebas y pruebas de maquillaje. Pero bueno, igual sigo conforme con mi suscripción a Ipsy. Si ustedes no están suscritos ahí, les voy a dejar aquí abajo un enlace para que se suscriban, ya que el costo son de 10 dólares al mes, más tax. Les sale como en 11 dólares al mes y la verdad sí conviene. En la bolsita del mes pasado me llegó una brocha, la cual después yo me metí a investigar en internet. Esa simple brocha tenía un costo de 12 dólares, lo cual yo pagué 11 dólares por toda mi bolsita. Entonces sí les conviene. A mí sí me ha gustado. Hasta ahorita les digo, estoy muy bien con ella. Y la verdad aquí estoy mucho más contenta porque me llegue ya la bolsita de Gabriel, ya que también si ustedes hacen review de los productos que les llegan a una página de Ipsy, les van dando puntos los cuales ustedes van acumulando y después pueden escoger productos que Ipsy tiene para ustedes, como comprándolos pero con los mismos puntos. Y yo este mes ya encargué dos productitos. Los cuales me van a llegar en mi siguiente bolsita y voy a estar, estoy muy emocionada porque ya llegué a la bolsita de Abril. Aunque bueno, tranquila, tranquila, acaba de llegar la de Marzo. Pero sí ya quiero ver los productos ya que en vez de cinco, el siguiente mes voy a tener siete productos para mostrarles a ustedes. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. No olviden regalarme un like, suscribirse si aún no están suscritos y dejarme comentarios aquí abajo. Déjenme saber si ustedes están suscritos, qué fue lo que les llegó este mes en su bolsita o qué productos les gustaron o si ustedes han probado alguno de esos productos. Déjenme saberlo aquí abajo en los comentarios. Les recuerdo que mis redes sociales se las estoy dejando en la cajita de descripción. Cuento con Instagram, Facebook y Snapchat. Muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en uno próximo. Bye.